¿Cuál es el menor pago mensual que usted debería tener para el mortgage de una casa? Esa es una pregunta que quizás parece tonta, pero no lo es. Cuando una persona nos llama que quiere comprar una casa y lo sentamos en la oficina, le preguntamos ¿cuál es el pago mensual más bajo que usted quisiera tener? Y por supuesto que yo, si estuviera queriendo comprar una casa, quiero tener el pago mensual más bajo. Bueno, Juan Carlos, entonces ¿de qué depende cuál es el pago mensual más bajo que yo pudiera tener? Todo depende del estado en los Estados Unidos que usted viva y el precio de las casas que hay en ese lugar y el salario que realmente usted puede tener. Sí, porque en dependencia del salario y de su gasto, pues usted puede calificar para una cantidad. Pero Juan Carlos, ¿cómo saber si, por ejemplo, el banco me puede calificar para que yo pueda tener un pago de 5 mil dólares al mes? Pero yo en realidad no me gustaría tener un pago de 5 mil dólares al mes. Yo quisiera tener uno de 4 mil o 3 mil o por supuesto, si pudiera ser de 5 dólares, pues mucho mejor. ¿Cómo yo sé cuál es el punto exacto que yo debería tener? Ahí vamos. Lo único que le pido es que me le dé un like, que comparta este video o que lo comente si le quedó alguna duda o si quisiera algún tema que le gustaría que yo hiciera un video, pues me lo deja ahí porque al final de todos mis videos yo leo todos los comentarios personalmente y los contesto. Sin más, vamos a lo que venimos. Bueno, para eso yo le tengo hecho esta calculadora, donde usted puede poner la cantidad que usted quiere pagar mensual y te va a responder para qué cantidad de casas usted puede calificar. Eso según los interés, el down payment, los costos de cierre aproximado y por supuesto aquí hay taxes, aseguranza, asociación, todo eso. Si usted pone esos datos y te va a dar un aproximado según el pago mensual que usted puede afrontar, cuánto sería el tipo de casa que usted pudiera comprar. Ahora, ya después que tengo eso, yo tengo que jugar esto con el tipo de propiedad según el precio que hay en la zona donde vive. Por supuesto, por ejemplo, si usted está comprando casas en California, una casa de 300 mil dólares, posiblemente no exista una casa a la venta en esa cantidad. Puede ser que hay un apartamento, puede ser que hay un townhouse, pero a lo mejor no hay casas ni, a lo mejor ni hay ni townhouse ni apartamentos. Porque las casas en California, New York, algunas ciudades de Florida como Miami, que las casas están muy caras, pues esos son estados donde va a diferir mucho de otros que a lo mejor como no hay tanta población, pues las casas son más baratas. Entonces, por ejemplo, yo soy real estate aquí en el estado de Nevada. Si usted viene a comprar casas con nosotros, lo primero que nosotros vamos a hacer es enviarte con un banco para ver cuál es lo máximo que usted puede calificar. Y en base a eso, yo te voy a hacer una búsqueda en mi sistema donde te va a enseñar las casas desde lo máximo que tú estás calificado a la casa más barata que tú puedas encontrar. Y eso te va a permitir tomar una decisión de según lo que está buscando, si puede afrontarlo. Porque, por ejemplo, a lo mejor vamos a decir que a lo mejor el prestamista lo aprobó para una casa de 500 mil dólares. Y para eso le tengo esta otra tabla que tengo aquí, la de mortgage calculero, donde te pone lo mismo sea un FHA que es un convencional, esto de nuevo te está dando un aproximado. Cada banco va a ser diferente según los intereses y las características del préstamo que le está ofreciendo el prestamista. Pero esto le va a dar una idea general, esto es educativo. Entonces usted dice, bueno, yo tengo una casa de 500 mil, los intereses están a esto, el convencional, a esto, a la FHA, este es el down payment que yo voy a dar y con eso usted puede ir jugando. Bueno, si una casa de 500 mil a estos intereses, pues me va a dar un pago mensual de los 3.900 dólares y tendría que tener ahorrado 32.500. Por supuesto, si los intereses son del 5%, pues serían 3.311 y con eso tienes que ir jugando. Entonces lo primero que tú tienes es que el prestamista, cuando te sientas con ellos, te tienen que darte estos números. Por ejemplo, en este momento quizá lo puede encontrar con el 6.9, 7.1 y algo, no sé. Esto varía todos los días porque también depende de su crédito y otros factores. Ya tú estás viendo si está por el 7%, sería 3.931. De nuevo, eso en dependencia de los taxes que hagan en su ciudad. Por ejemplo, aquí me está diciendo que los taxes son de 5.000 dólares aproximadamente, que ese viene siendo el 1% del valor de la propiedad. Ahora, si usted se fija, yo busco acá, casa de familia, por debajo de 500.000, hay 1.590. Vamos a buscar una al azar. Bueno, esto es más o menos lo que usted vería como cliente y una de las cosas que usted debería ver es cuánto es los taxes. Bueno, si te das cuenta, esa casa de casi 400.000, los taxes son 938 y eso está en dependencia quizás a veces hasta del año de la casa. Mientras más nueva la casa, más alto van a ser los taxes y también en dependencia del estado donde vive. Pues si yo veo que esa casa que está en 400.000, pongo aquí 400.000, los taxes eran 938 y ahora la diferencia es que el pago mensual de la casa te va a salir en 2.890, por supuesto, también bajamos de 500.000 a 400.000. Pero esto es para que te dé una idea que es caso por caso y dependencia de la zona, de la casa, del estado, los taxes pueden variar. El tipo de casa también puede influir en el tipo de taxes. No hay otra forma de que usted vaya viendo las casas y comparándolo para usted saber qué tipo de casa. Porque un pago mensual, por ejemplo, aquí en Las Vegas, ya por debajo de 300.000 no hay casi casa. Y por supuesto que si usted tiene una casa de 300.000, si suponiendo que los intereses sean los mismos, pues tu pago mensual va a bajar. Quizás los taxes en una casa más barata, son más viejitos, pues a lo mejor te vas a encontrar los taxes por 800 dólares al mes y eso también te va a hacer que bajes un poquito más los taxes y también te baje el pago mensual. Ahora date cuenta que si yo busco casas, por ejemplo, en ese rango de precio, 300.000 o menos, estoy buscando todas las casas que máximo van a ser 300.000. Es decir, no vas a ver una casa de 305.000, no vas a ver una casa de 400.000. Es por eso que yo siempre le digo a los clientes, mira, si te aprobaron por 500.000, eso es lo máximo que tú puedes buscar. Y de ahí para abajo, busca hasta donde más te gusten las casas y donde más tú puedas afrontar. Por ejemplo, aquí ves el área de todas las casas que hay por debajo de 300.000. Si a usted le gustó una de esas casas, vamos a coger una a la sal. Esta está en 280.000. Vamos a decir que a usted le gusta esta casa. Perfecto. Pues eso es lo que usted estaba buscando. Te sientes bien en el área. Lo que estás mirando, pues ya está. Entonces lo que va a hacer es venir aquí a la casa. Nuevo, va a buscar los taxes. 988 en este caso. Ok, la casa es de 280.000. Taxes 988. Y eso le va a dar un pago más cercano a lo que usted está buscando. De nuevo, usted puede cambiar cualquiera de estas cosas. Si tiene asociación, si no tiene asociación. Son cosas que tiene que analizar usted porque eso puede variar el pago mensual. Si la casa tuviera una asociación de 100 dólares, eso le iba a aumentar 100 dólares el pago mensual. Y ahí le saldría la asociación. No es por eso que usted tiene que tener un análisis de, bueno, tengo que ver. Yo quiero pagar lo menos posible, pero si yo le pongo una casa, por ejemplo, voy a buscar la casa más barata que exista en el mercado. Y usted me dice si le gusta o no. Mientras más barata la casa, pues el pago va a ser menor para usted. Entonces buscamos acá la foto de la casa más barata. Y es como si fuera un mobojón. O es un mobojón. Entonces si a usted le gusta, pues bienvenido. Pero si a usted no le gustaría vivir en un mobojón, mira, está de lo más arregladito. By the way, si a usted le gustó una de estas casas que le estoy enseñando, nosotros tenemos todas estas casas, la podemos representar para comprarlo. Así que solamente tiene que llamarnos, la consulta es completamente gratis. Y nosotros con muchísimo placer se la enseñar, le damos más detalles de eso. Entonces, bueno, esta casa le gustó, este mobojón le gustó. Pues está bien. Entonces, bueno, lo que tengo que chequear es, mira, todo el baño está arregladito y todo. 178, listo. Un patio bastante grandecito. Perfecto, le gustó. Ahora necesitamos saber el precio. 179,900. Un pago mensual de 120 dólares al mes. Y los taxis de 6,81. Ponemos todo eso en la tabla. Ahí lo tiene. El pago mensual, pues te vendría saliendo unos 1,449 aproximadamente. Esa es la casa más barata que existe en estos momentos en Las Vegas. De hecho, es un mobojón convertida a casa de familia. Ya tendríamos que nosotros revisar si tiene todos los permisos y fue convertida como Manufacturing Home. Una cosa considerable es que si el banco te aprobó por alguna cierta cantidad, por lo general el banco te aprueba de un 30 a un 45% de DTI. A veces llega hasta 50% de DTI. Es decir, eso es, para que tenga una idea, si te llega a 50, vamos a decir que usted gana 6,000 dólares al mes. El 50% de DTI quiere decir que el banco solamente te va a aprobar por la mitad de lo que tú ganas para un préstamo de casa. O sea, en este caso, si usted gana 6,000 dólares al mes, el banco no te va a aprobar por más de 3,000 dólares. Si no sabes qué cosa quiere decir DTI, te voy a dejar el video por acá, donde te explico qué cosa es el Debt to Income Ratio y cómo se calcula y demás. Y esto lo hace el banco porque, por supuesto, él quiere prevenirse de que tú solamente no tienes un salario para el pago de casa, sino que tienes que ir al restaurante, comer, vestirte, vacacionar, pagarle la escuela a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que lo máximo que él te va a prestar sería la mitad de tu salario. Pero si usted quiere ser más conservador, por lo cual lo entiendo, y quisiera pagar menos, en casa, bueno, tiene que tener estos factores que yo le acabo de explicar. Porque tampoco quiero que compre una casa que después se va a arrepentir de dónde la compró. Pero claro que sí que es mejor tener un apartamento propio que estar rentado en una casa y pagarle la casa a otro. Vamos a suponer que usted tenga un pago mensual de una casa de $2,000 dólares al mes, eso por 12 meses, usted le va a estar regalando a ese dueño de casa $24,000 dólares al año. Si usted multiplica eso por 30 años, que es lo que por lo general hacen los préstamos de casa, usted le regalaría a ese rentero $720,000 dólares en un plazo de 30 años. ¿Por qué entonces mejor no se compra su casa y va echando ese dinero ahí a la alcancía? Y por supuesto que muchas veces las casas suben de precio y usted hasta puede hacer bastante dinerito con esa compra de su casa. Lo que la mayoría de las veces pasa es que usted dice es mejor el pago de la renta, me sale más barato que el pago de una casa. Pero el tiempo pasa y pasa y cuando vienes a ver, ya le pagaste la casa a otra persona. Cosa que si usted se pone pila desde un principio, nos llama, la consulta es completamente gratis, sabe qué es lo que tiene que hacer para comprar una casa y cataplum, llegaste a lograr el sueño americano. Porque para mí cuando llegué a este país era más que un reto poder demostrarme que yo podía comprar una casa y que sí, yo tomé la decisión correcta de llegar al país correcto y mi primera meta era de comprar una casa. Yo creo que mi familia se iba a sentir orgulloso de mí y yo me iba a estar muy orgulloso de mí mismo. Así que me dijo, mí mismo, lo primero que tengo que hacer cuando llegué a este país, después de haber buscado un trabajo que me genere ingreso, es comprarme una casa. Y lo hice a los dos años de estar ahí, porque ese es el requisito básico que te piden los bancos, pues que tienes que estar dos años trabajando en el país. O muchas veces también te puede considerar parte de lo que has estudiado o lo que has trabajado en países, pero bueno, no todos los bancos son iguales, pero ya por eso necesitarías una consulta específica para ver si pudieras comprar con menos de dos años. Pero la regla general es que debes de tener dos años de trabajo. Y también puede contar estudios específicos, no estudios de la secundaria o del pre, sino estudios específicos que tú estudiaste. Por ejemplo, si estudiaste enfermería y estás estudiando ahora de enfermero, pues esos estudios pudieran considerarse como parte del tiempo para cumplir los dos años de trabajo. Bueno, así que ya sabes cuál es el pago más bajo que debería tener. Es lo que usted se sienta bien pagando y la casa que usted se sienta bien viviendo. Son dos factores que tiene que analizar. Ahí les dejo las tablas para que las puedas usar. Y si estás viviendo en Las Vegas, quieres comprar o vender una casa, necesitas asesoría. Gracias a ustedes hemos estado en el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas por varios años consecutivos. Así que, bueno, llegamos a la parte final. Si usted tiene alguna duda, pues deja en los comentarios, porque ahora mismo es donde yo voy a estar respondiendo los comentarios de otros videos que hemos tenido anteriormente. Bueno, aquí tengo este comentario de UserEQ2WV, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo comunicar con él? Vivo en New Jersey, necesito su consejo. Gracias por instruir. Esto es sobre el video que hice. Compra tu segunda casa con el 5%. User, te vamos a dejar el número acá para que nos puedas llamar. Alguien de mi equipo te va a responder y te va a dar una guía. Si su pregunta es muy compleja y ellos no pudieran, entonces ya me la pasaría a mí o a alguno de nuestros realtors. Pero por lo general, mi equipo está bien preparado para poderle responder todas estas preguntas. Por ahora te dejo un like, un corazón y te dejo el número de teléfono en el comentario. Tengo esta otra pregunta de Leimer Carlos, dice Muchas gracias por la respuesta clara, concreta y entendible como todo el contenido del canal, de lo mejor. Eso con respecto a este video, dice ¿Cuánto dinero debo tener ahorrado para comprar mi casa, mi primera o segunda casa en los Estados Unidos? Gracias por su comentario, pues aquí te lo dejo escrito. Te doy un like y un corazón. Aquí tengo otro comentario de Manul Kamanul, dice Hola Juan Carlos, estoy en el camino para sacar mi licencia y me encantaría pertenecer a tu equipo vivo en California. Hola Manul, llámanos. Nosotros radicamos aquí en Las Vegas. No sé si tu intención es de venir aquí a Las Vegas, pero con gustos, si nos llamas, te voy a dejar el número ahí para ver cómo te podemos ayudar. Pero ahora te dejo un like, un corazón y te dejo el número nuestro. Aquí tengo otro comentario de Genki Luis, dice En estos momentos decidí hacer el proceso para la compra de una primera casa. Como soy cliente del banco Chase, llené una aplicación con ellos, se comunicaron conmigo y me evaluaron todo muy bien, pero por el área que estoy, los precios promedio de las casas son de $350,000 en adelante y del banco me dicen que solo me pueden prestar $300,000. ¿Qué usted me recomendaría al respecto? Bueno Genki, lo que yo te recomendaría es que hicieras varias cosas. Primero pudieras chequear en otro banco para ver para cuánto te aprueban de ahí mismo de tu estado. Lo segundo es tratar de buscar un co-signer. Y vas a otro banco, si ves que te califican para lo mismo, entonces es que o tienes deudas muy altas o necesitas un co-signer porque tu ingreso no es lo suficiente para llegar a esa cantidad del mínimo de $350,000. Entonces esas son una de las variantes que tú puedes hacer. Y si no resuelves, llámanos y te podemos quizás doblechequear que te han hecho un buen trabajo. O si no, lo otro que puedes hacer es mudarte para otro estado donde las casas valgan un poco menos, pidiendo un traslado o quizás considerar un apartamento o un townhouses. Bueno, te doy un like, un corazón. Aquí tengo un comentario. Orlan Corcho Martínez dice, entonces, una preestafa. Está hablando de cuál es el mejor banco para comprar casa en los Estados Unidos. No entiendo, amigo, su comentario. No sé a qué parte del video se está refiriendo, pero sería bueno que me lo escribiera ahí y podemos debatirlo. Aquí tengo al Sheriff de Guanajuato. Aquí te doy un like, un corazón. Gracias por ese saludo. Y tengo acá, hola Juan Carlos. En pocos meses empezaremos el proceso de la compra de nuestra casa. Y si fuera, en Nevada iría con usted. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Aquí te doy un like, un corazón. Acá le damos el número de la compañía por si quiere llamarnos. Gracias. Este Germán dice, interesante video. Gracias. Me aclaró cuáles bancos pagan menos intereses por nuestros depósitos. Gracias por ese comentario. Me alegro que le haya ayudado. Y por último tengo a Manuel Jiménez. Descubre cuáles son los bancos más seguros de Estados Unidos para el 2024. Bueno, dice Chase y Banco de América son los más grandes y los más tramposos. Bueno, ahí está la opinión de una persona. Aquí te doy un like, un corazón. Puedo compartir tu opinión con nosotros. Bueno, ahí me quedaron algunos cuantos más por responder, pero no se preocupen porque para eso hay más tiempo que vida y vamos a estar respondiendo todos los que hayan escrito por ahí. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realto e ingeniero aquí en Las Vegas. Y si quiere comprar o vender una casa, llámelo porque la consulta es gratis. Aquí le dejo el número. Nos vemos en un próximo video. Chao.